Atención, agárrense en los pantalones, paren de sufrir, y está por comenzar el show que esperás. No te distraigas, no te desvuelta, mirá con mucha atención para el escenario. El gran espectáculo. Chabonas y chabones, con ustedes los sultanes. No te distraigas, no te desvuelta, mirá con mucha atención para el escenario. No te distraigas, no te distraigas. No te distraigas, se va a ganar por lo que si no, no te puedo creer. No te va a ganar, no te pierdas. No te distraigas, no te distraigas. ¡Gracias! ¡Y no se lo hagan, 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 se lo hagan. Aquí te agente, adelante me broto, porque me cana cura, voy a competir. Me hagan, se lo cumplo, con mis sentimientos, y cuando me cargué, ya lo vamos a hacer. No parece que no me gusta, me suerte, adelante me gusta, me suerte. Si me hagan, se lo mando, me conozco grande, voy a competir. Vamos a ver, listo, si me hagan, se lo hagan, se lo va a juregar, la chica chica. Pues del día, sé que no se lo hagan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!